A mí me convenció en un abrazo. Hablar de uno de los mejores performance y desarrollos en este año del 2019 que ahora se nos está yendo, Emanuel El Vaquero Navarrete. La verdad es que Navarrete es una cosa espectacular. Estoy muy contento con el desarrollo de este muchacho. Me parece que en la categoría en donde él está, la verdad puede superarla. Se puede ir a pluma, después superpluma, después ligero, después superligero, después welter. Ojalá así suceda. Trae un boxeo que a mí me encanta. Un chico de Ciencatepec en el Estado de México, dedicado a la bañería, especialista en poner azulejo o porcelanato. Y de ahí empezó su carrera. Su familia se ha dedicado a eso. Se dio cuenta que era bueno para el boxeo. Todos sus primos, todos sus hermanos se han dedicado al boxeo y lo ha hecho bastante bien. Y después de pegarle dos veces el sac do boe, un monstruo ganés que decíamos, ay caramba, se va a devorar al vaquero Navarrete. El vaquero lo ha hecho de manera espectacular. Sabe manejar el guaylátero, tiene pegada de surda, de derecha. Es un hombre largo para la categoría. Aplausos para lo que hizo el vaquero Navarrete. Le viene un gran año, 2020. Va a ser su consolidación al 100%. Y tiene una capacidad de crecimiento enorme. Es decir, si ustedes me dicen cuál es la franquicia que va a crecer en los próximos años en el boxeo, va a ser Emanuel el vaquero Navarrete. Ojalá así suceda. Me encantaría. Abrazos.